¡Hola! ¿Qué tal, bro? Yo soy Maxi Toonin y estamos en este nuevo video y esta vez de Monster Legend. Primero que nada, bros, agradecerle por este increíble apoyo con el canal. Ya vamos a llegar a los 51 mil suscriptores y wow, bros, de verdad me tienen muy motivado. También quiero pedirte que por favor, si estás viendo este video, me ayudes con un like, ya que nos propusimos una meta y es que estos videos lleguen a más de mil likes, así que por favor, bros, ayúdame con un like. Quiero enviar un saludo en especial a Johnny Cruz, pues él me ha prestado esta cuenta, bros, para poderles traer este review. Así que muchísimas gracias, Johnny Cruz, por tenerme en cuenta y por esa ayuda con el canal. Espero me sigas ayudando y de nuevo un gran saludo para ti. Por otro lado, excusarme, bros, y es que algunos nombres no los pronuncio muy bien y es que no estoy muy familiarizado con ellos. Y pues nada, solo quería excusarme y espero mejorar en la pronunciación. Al final del video enviarle los saludos a las personas que le dieron me gusta, que comentaron o compartieron el review anterior en la página de Facebook. Igualmente, si tú quieres ganarte un saludo, bros, solo debes darle me gusta, comentar o compartir este video en la página de Facebook. Y bueno, bros, dejando ya la charla de un lado, los dejo con el video de Monkey del 1 al 100 y nos vemos al final del video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Y bueno bros espero se hayan entretenido con el video ya estoy acá en la página de Facebook y esta vez voy a enviar saludos a las personas que compartieron el review anterior muchísimas gracias a todos los que comentan estoy muy pendiente de leer sus comentarios son muy motivadores bros y de verdad muchísimas muchísimas gracias y como dije voy a enviar saludos a las personas que compartieron el review anterior y fueron más de 32 personas y bueno voy a empezar con ¡Gracias! 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 Jadiel Hernández, muchas gracias Jadiel Hernández por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Jesús Rafael Seco, muchas gracias Jesús Rafael por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para mi amigo Diego José Rondón, muchas gracias Diego José, a ver, a ver, Diego José Rondón y un saludo para ti, muchas gracias por tu ayuda. Un saludo para Simplemente Kevincito, muchas gracias Kevincito por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Oscar García, muchas gracias Oscar García por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Adrián Herrera, muchas gracias Adrián Herrera por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Diego Mendoza, muchas gracias Diego Mendoza por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Matías Abarca, muchas gracias Matías Abarca por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Manuel Andrés Acevedo, muchas gracias Manuel Andrés por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Francisco Enríquez, muchas gracias Francisco Enríquez por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para mi gran amigo Diego Espinosa Muchas gracias Diego por tu gran ayuda y por tu compañía con el canal Muchísimas gracias Diego y un gran saludo para ti Y un gran saludo para Samuel Celis que también te veo muy seguido Samuel muchas gracias por tu ayuda de verdad y un gran saludo para ti Y con Samuel Celis terminamos bros y muchísimas muchísimas gracias por su ayuda Espero me sigan apoyando Recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video Chao chao